Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal, vamos a acabar ya con los nuevos STs de reprint, vamos con el ST20, el de Katakuri, igual que en todos los otros anteriores que tenéis ya en el canal, por si os interesa mirar alguno, vamos a hacer primero un pequeño análisis de lo que nos trae el ST, luego haremos el unboxing del mismo, miraremos qué mejoras se le pueden hacer para acercarnos a un deck lo mayormente competitivo que podamos, y luego vamos a jugar alguna partida para que lo podáis ver en acción y aquellos que no sepáis un poco cómo funciona, decidir si os gusta o no antes de comprarlo, así que nada, no me quiero enrollar mucho más, pero como siempre antes de empezar los vídeos agradecer a todos los miembros del canal, tanto en Youtube, Patreon y bueno también a la gente que me apoya en Twitch, muchísimas gracias a todos, tendréis por aquí sus nombres un segundito y nada, vamos ya con el análisis de este ST20. Y ya estamos por aquí con la listita de cartas del ST20, que como siempre la tendréis abajo en la descripción, la lista tal cual por si la queréis copiar para el simulador o para cualquier otro lado para poder mirar las cartas tranquilamente vosotros, tenéis la lista abajo, igual que tendréis las listas mejoradas y demás, no os preocupéis por eso, pero ya centrándonos en un poco lo que es el análisis de este ST como producto, no voy a decir que es el peor cerrado, es el que tú coges para jugar tal cual compras un ST y quieres jugar tu primera partida, no es el peor, pero de cara a mejorarlo, a utilidad, a todo lo demás, para mí personalmente me parece el peor de todos los nuevos que han sacado de los 6, esto me parece el peor, ¿por qué? porque por ejemplo el de UTA me parece horrible como de cerrado, pero lo mezclas con un ST11 y tal y ya tienes una cosa bastante decente, bastante bastante decente. Aquí es que no se salva nada, me refiero, ya voy a entrar, no me voy a parar carta por carta, más o menos lo miraremos ya en el unboxing, pero claro, yo aquí no se juega, no se juega, no se juega, es una carta OP3 que no es cara, pero bueno, el reprinte está guay, vale, no se juega, no se juega, no se juega, se puede jugar como TECH, pero la gran mayoría de las listas no lo juegan, no se juega, se juega, esta sí, no se juega, no se juega, no se juega y no se juega, entonces, si empezamos a quitar las cartas que no se juegan, nos queda esto, y el katakuri es una carta TECH que puedes jugar o no, entonces, de necesarias te queda esto, y dices como, ok, ok, un poco bastante flojo que de todo el ST lo que te sirva sea una rara OP3 y esta sí que es nueva, pero te viene por 4, así que no es cara para absolutamente nada, entonces, ¿qué queréis que os diga? el producto bueno, 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 no me parece, es cierto que para un jugador que no tenga nada, tener esta base y luego ya a partir de ella, poco a poco poder irla mejorando, no es horrible, quiero decir, lo que pasa y esto sí que lo quiero decir, porque luego lo veremos en el tema de las mejoras, pero vas a necesitar comprarte mamas, vas a necesitar comprarte las mamas de 10, comprarte las mamas de 7, y todo eso es dinero, es un deck que cuesta bastante dinero, cuesta mucho más que las opciones de Pluffy, que las opciones de Doffy, que son decks mucho mejores, más económicos y que están muy por encima, que además si te gusta el deck de katakuri y es el que te quieres montar, adelante, es un juego, disfrútalo, pero como producto cerrado, aquí podrías haber metido muchas cosas mejores y no cerrarlo tanto en Charlotte Family, como han querido hacerlo, porque le quitas muchísima, muchísima, muchísima utilidad, vamos a hacer el unboxing y luego ya en la sección de upgrades, ya veréis de lo que estoy hablando y lo miraremos ahora con calma, tenéis también todos los tiempos abajo, que me olvidé decirlo antes, para que podáis saltar a la parte del vídeo que más os interesa o que queráis ver en el momento, así que nada, voy a poner la webcam y ahora volvemos y ya le damos, y perdonad un poco el resfriado que llevo encima, que hoy me he levantado constipado, que si veis que muteo el micro en algún momento es porque necesito sonarme, básicamente, disculpad, pero es que no, es que estoy malito, perdón. Vale, pues ya estamos por aquí con la camarita, último de los starters, por fin, la verdad es que llevo ya bastante rato grabando esto, tenemos por aquí el starter de Katakuri, que en el resto nos recomiendan cartas de debes, pues aquí te sacan OP8, ¿por qué? porque pueden y te recomiendan una Bonnie y una Snake, que ok, los triggers están guapos, pero bastante sin más, pero bueno, tenemos por aquí nuestro starter de Katakuri, mierda, también se me ha olvidado quitarle el celo, bueno, lo hago rápido, espera, dame un segundo, esto no me lleva mucho rato. Hago quitado. Dos quitados, vale, no fast tanto Furious. Tenemos aquí el starter de Katakuri, ya abierto, perdonad. ¿Qué sabré fácil? Bien, no da por saco. Y tenemos aquí nuestro último starter, que nos faltaba por abrir, voy a apartar esto por aquí, voy a quitar esto por aquí, el último sobrecito de debes, que lo abriremos como en el resto de vídeos al final, recordad que si os interesa alguno de los otros starters, he estado subiendo todos estos días doble vídeo, tanto de abrir apertura y hablando un poco del deck y a qué puede mejorar, como de vídeo propio de mejoras, probando los decks, etcétera, etcétera. A ver, abre fácil, por favor, en el último no me toques las narices. Este abre fácil de aquí, no abre fácil. A veces sí, pero a veces está como metido para adentro, en alguno de los starters está como metido para adentro, y el cabrón no quiere salir. Pero bueno, tengo a mi amiga la tijera. Abre, abre. Como si no quieres abrir por las buenas, vas a abrir por las malas, así que... Me da un poco igual. Así que eso. Esto por aquí. Y ya tenemos todo. Esto recordad que lo abrimos al final. Tenemos el líder alternativo de Katakuri. Y obviamente no está ni parejo con el líder alternativo de OP3, pero mejor que el normal sí que es. A mí me gusta más que el normal. Así que guay por esa parte. Es un líder bonito. Sin más. Es un reprint. Esperábamos. Luego, cartas nuevas que tiene este deck. Que ya digo, como cartas nuevas, probablemente es el que más me ha decepcionado. Voy a quitar ya los dones. Es el tacazo de dones con el que me he quedado en plan... El buen taco de dones. Si alguno quiere un don firmado o algo, que me lo pique. Pero bueno. Lo que decíamos. Probablemente los STs es el que más me ha decepcionado con las cartas nuevas. Menos valor tienen. Tenemos este Katakuri, que es un blocker. Que poniendo una vida boca arriba, te permite atachear un don de los resteados. Que dices, bueno, ok. Está guay porque te facilita la habilidad del líder de Katakuri, que es don por uno. Pero también le estás dando información de tus triggers al rival. Que es como me. Y que sí, que luego los puedes ir colocando, los puedes ir moviendo. Y entonces lo puedes hacer cada turno. Entiendo la sinergia, pero es un 5 o 6 mil blocker. Que tampoco es que aporte muchísimo. Luego tenemos a la mama, que es un 6 o 7 mil. Que en algunos decks puede llegar a entrar, como en Robin, por ejemplo. Hay gente que le gusta llevarlo en Vegapunk. A mí ahí no me gusta nada. Que lo que hace es que, on play, te tienes que trasear una carta de la mano. Aparte de la mama que juegas, por lo cual ya son menos 2 en mano. Y el rival tiene que escoger entre trasearse una vida o descartarse dos cartas en mano. Si no me falla la memoria. Que es como un poco, ok. Patata, la verdad. Un poco, un poco, bastante patata. Las cosas como son. Luego tenemos al nuevo cracker. Que me parece también un poco, bastante, bastante pochito. Que básicamente es un 4 o 5 mil. Que si fuera a ser hecho KO por efecto. Puedes trasearte una vida en lugar de que muera un 4 o 5 mil. Que es como, a ver eso. Ok. Y tiene trigger de descarta cartas al campo. La única que es medio, 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 medio decente es esta brule. Que es un counter 2000, sin más, del arquetipo. Que de trigger podemos usarlo. Y nos permite mirar la carta del top de las vidas de nuestro rival. Recolocarla en el top o en el bottom. Y luego añadirnos la brule a la mano. Entonces, podemos conseguir información extra del rival sin tener que descartarnos el counter 2000. Lo malo, le damos la información de que tenemos un counter 2000. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Y luego tenemos la aberración de la pudding. Es esta carta de aquí. Que yo cuando la leí por primera vez dije, tiene que estar mal. La estoy leyendo otra vez por si acaso, pero no. A cambio de pagar 3 dones y picarte una vida. Lo que te hace esta señora es que te endereza un coste 3 de Big Mom Pirates. Es como el perorín y ya. En plan cartas interesantes así. Es como, ok. Y reprints. Vainilla. Me la pelas. Blocker pequeñito. Completamente innecesario de una común. Que hay 8 millones. Smoothie que tiene reprint también en the best. Y no se juega para absolutamente nada. La pudding buscadora. Que está guay. Pero recordad que al ser reprints no tiene brilli brilli. Que no os fastidie el reflejo del sol. No tiene brilli. Lo cual es una putada. Pero entiendo que es la idea de abaratar. También te digo. En Japón. Meten esto. Las cartas vienen así. Pero a cambio de darte la rara sin brillo y demás mierdas. El starter cuesta menos que un starter normal. Aquí te dicen. Jódete y paga lo mismo de siempre. Un poco xd. Counter 2000. Carta completamente irrelevante. Vainilla completamente irrelevante. Evento completamente irrelevante. Y el thunderbolt que este sí que está guay. Es lo que digo. Este starter es lo que se conoce comúnmente como una puta mierda. ¿Para qué negarlo? Cartas guapas. El thunderbolt. Pero no cuesta nada. Esto no se juega. Esto no se juega. Esto no se juega. Esto es un counter 2000 sin más. Pudding ya costaba nada. Y te viene sin brillo. Esmuzi no se juega. Y también viene sin brillo. No se juega. No se juega. Es una putísima santa mierda. Es una mierda y no se juega. Esta está guay. Pero vienen cuatro copias. Entonces va a valer nada. Puede tener algo de juego. Y puede tener juego en el deck de Katakuri. Y poco más. Y aún así muy xd. Como veis. Un montón de cartón. Muy 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 útil. Este starter de Katakuri. La verdad. Para mí probablemente es el peor de los seis. Todos los demás tienen cartas. Quiero decir. El de barba blanca. Las dos srs nuevas son muy buenas. El counter 2000 nuevo es bastante bueno. Tiene reprints no excesivamente buenos. Pero por ejemplo el marco blocker está guay. El de Uta. Que tiene el Shanks. Que ya solo por eso vale. Vale lo suyo. Los reprints por ejemplo de Barto están bien. La Uta nueva está guay. Tiene cositas. Al menos es probablemente el siguiente que le sigue. No tan interesante. Pero bueno. Tiene cosas. El de Doflamingo es absurdo. No tiene sentido ninguno. Ni pies ni cabeza. El de Luffy es muy bueno. Muy buenos reprints. Muy buenas cartas nuevas. El de Smoker. No tiene tanta cosa como el de Luffy o el de Doflie. Pero sigue siendo el siguiente mejor para mí. Y luego es que esto. Esto es. Ok. Esto lo he pillado. Porque dije. Me voy a pillar todos los demás. Por diez pavos. Bueno doce. Me pillo todos. Y ya lo tengo. Y hago la colección completa de un ST mínimo de cada. Pero es que la verdad. Entre que no juega amarillo. Y todo es completa basura. Que sí. Que el Kata se puede jugar. Que la mama de seis tiene hueco en algunos lados. Y la Brulé es decente. Vale. Esto es basura. No. Se podían haber currado mucho más. Alguna cartita decente para Kata. Meter algo de soporte amarillo. Un poco más genérico. Y hubiera estado bastante. Bastante bien este starter. Así como está. Me parece ultra. Ultra. Ultra flojo. Pero bueno. Vamos a ir ya. Con el sobrecito de The Best. El último. A ver si nos va salvando un poco. El último sobre. Del ST19. Que es el vídeo anterior. Nos salvó bastante. Que nos vino el Perorín. Ya de hecho. Y un Barto Full Art. Está bastante guapo. El Barto Alter. Perdón. Y luego también nos ha salido un Katakuri. Llevamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis sobres. Y básicamente esto es lo único decente que tenemos. Bastante triste. Bueno. Y un Dawn Foil. Es verdad que lo tengo por ahí. Que no me gusta nada. Que es el Deluxe. Pero bueno. Vamos a abrir este último sobre. Me cansé del Abre Fácil. Así que estoy usando una tijera. Porque me he cansado del Abre Fácil. Vale. Por favor. Estoy de las cartas de Germa. Pero os prometo que como vea una Reijus R. La tiro por la ventana. Os lo prometo. Pero os lo prometo. Abro la ventana y la tiro. Lástima que estoy en un primero. Y que tengo la terraza delante. Pero bueno. Ichiji. Gabel. Niji. Es que me voy a hacer el deck de Reijus. Te prometo. Tengo ya prácticamente el deck de Reijus. En 7 sobres. Otamita. Bien. Airdor. Otra smoothie. Por favor. No más. No quiero más. Parad. Por favor. Yamato. Ok. Ya tengo 4. Y me da igual. No me ha salido ningún Kuzan. Ningún Borsalino. Ningún Barba. Que son las cartas casi que me faltan. Baby 5. Ok. Con Brigis. 3000. Con Calaveras. No. No es el foil este guapo. No es el de Calaveras. Y donde pero no normal. Pues puta mierda. En 7 sobres. Lo único que hemos sacado. Han sido estas 3 de aquí. Y un Dawn Foil. Y el Dawn Foil. Es pocho. Quien dijo que tenía esto. Los ratios aumentados. Mintió como un cabrón. A ver. Soy un desgraciado. Siempre me ha pasado. Es imposible que yo abra sobres bien. No. No ha pasado nunca. No pasará. Y es la razón principal. Por la que aparte de que no me gusta. El tema de la incertidumbre. Yo soy muy de pájaro en mano. No abro cajas. Porque básicamente. Voy a abrir una caja. Y me va a salir esto. Y me niego. Prefiero comprarme las cartas. Que quiero directamente. Así que nada. Estos son los hits que hemos sacado. En todos estos STs. A ver. Sí. Hemos sacado Reijus. Pero es que cuesta 10 céntimos. La maldita Reijus. Ni un Moria. Ni un Kuzan. Ni un Borsalino. Ni un Barba de 9. Absolutamente nada. Es espectacular. Te lo prometo. Pero bueno. Tenemos estas dos. Que hoy. Me voy contento. Dentro de lo que tal. Podría ser mucho peor. Podría haber caído un Don Dorado. Efectivamente. Podría haber caído un Don Dorado. Pero no lo ha hecho. Y nada. Vámonos ya para el sim. Para acabar el vídeo un poco este. Que ya digo. Va a ser probablemente de los más cortitos. Porque no tiene mucha más chicha el deck. Pero bueno. Ahora enseguida volvemos. Vale. Pues ya estamos por aquí. De vuelta en el simulador otra vez. Y básicamente lo que decía antes. Os voy a poner por aquí. La lista upgradeada de Kata. Que como veis. Se salva lo que habíamos visto antes. Las pudins. Y las brulés. Y ya está. No se salva mucha cosa más. Lo que decía. Puedes llegar a meter. El. El Katakuri nuevo. Hay decks que llevan dos copias. Puedes llegar a meterlo. No es un problema muy grande. Pero. Es que está bastante opaca ahora el spot. Puedes quitar un par de necos. Y meter un par de katas. Pues sí. Puedes hacerlo. No es una locura. Pero. No. No son necesarios. Y la gran mayoría de wills no las llevan. Yendo un poco. A cuánto nos puede costar. Que es un factor bastante. Bastante importante. El. El montarte un deck de este estilo. Vale. Los peros peros han tenido reprint. Y no son muy caros. Nami es una carta nueva. Que tampoco es muy cara. Pero empiezas a sumar unas cosas con otras y tal. Y. Y luego el resto de cartas. Como vege. Que tampoco es ultra caro. Pero un poquito te cuesta. Los gedatsus. Satoris. Las kikunoyos. Los nekomamushis. Los eventos de cero. Que son obligatorios. En cualquier deck amarillo. Tener evento de cero. Y el flame split. Aquí ya unos euros te dejas. Pero el problema real. Porque esto es relativamente barato. A lo mejor por 10 euros. Tienes todo esto. El problema está en el perorín. Perdón. En el perorín. Sí. En la mama. Y en la mama. Que en los dos play sets. Entre play set. De mama. Y play set de mama. Las 8 cartas. Te pueden ir entre 70 y 80 euros. Muy fácil. Muy muy fácil. Entonces. Más pillarte el resto de cartas. Que una cosa. Que otra. Te vas a los 80-90. Más el ST. Si te lo pillaste. Ya estás en 100 euros. Y por 100 euros. Este deck. Está guay. Es divertido. El katakuri. No es horrible. Es un. Lo puedes poner como tier 2. Y está decente. Está gracioso. Pero yo no es lo que más recomendaría. Aparte es que. Que no aprovechamos nada. Del ST. Aprovechas la brulee. Básicamente. Que sí. Que la pudding también te la trae. Pero es que la pillas. La dope 3. Que encima tiene brilli brilli. Y es que te cuesta nada. La pudding. No cuesta nada. Te la regalan con el Colacao. O sea. Me refiero. Es un poco. Ok. Vale. Bien. El ST. Yo te estoy diciendo. Que me metieras las mamas. Porque entiendo que las SRs. Van a ser de las nuevas. Y tal. Pero por ejemplo. Podía haber tenido. Vegas. Que era una carta muy útil. Podía haber tenido. En vez de los eventos pochos. El evento del 0. Que son reprints. Que no son caros. Pero son cartas. Muy muy útiles. Que para la gente. Que empieza a ir teniendo esas cartas. Y no tener que andar buscándolas. Sobre todo. En algunos países. Donde se dificulta más el comprarlas. Pues hubiera estado bastante guay. Pero te meten. Cartas randoms. Como pudding. Pudding no. Perdón. Como smoothie. Que ya me lío con los nombres. Que tiene. 3 reprints ya. Que no hace falta para nada. Que no se juega. Y que no sirve para absolutamente nada. Y la siguen metiendo. Y metiendo. Y metiendo. Que vale. Que me has querido hacer un deck. Cerrado de Charlotte Family. Pero es que no sirve. Para absolutamente nada. Y es lo que digo. Podemos hacer esto. Y meter un par de estos aquí. Y bajar esto así. Puedes. También puedes meter alguna. En el de 7. De estos. Y bajas un poco. Un par de mamas. O algo por el estilo. Y puedes tocar cosas. Para abaratar un poco el deck. La verdad es que se pueden. Se pueden tocar cosillas. Pero algo competitivo. Es algo similar a esto. Pueden variar cartas. Obviamente. A gusto del consumidor. Pero. El core. La base. Un ejemplo práctico. Puede ser esto. Y. Más o menos. Entre 70. 100 euros. Te vas a dejar. Por 100 euros. Renta. O puedo recomendar esto. La verdad es que no. La verdad es que no. Nivel de potencia. Por ejemplo. Una Reiju. Es mucho más barata. Y. Vas a poder competir. Más o menos igual. Así que. Yo no acabo de recomendarlo del todo. Pero bueno. Ya vais a ver. Voy a ir a jugar ahora una partida con él. Es. No es mal deck. No es horrible. O sea. Puede ganar partidas. Puede sorprender. Y es un deck. Que con los triggers. Da bastante asquete. Las cosas como son. El Capone con el trigger. Más roto del juego prácticamente. Kikunoyo mete mucha presión. Por cierto. No me voy a parar. A explicar carta por carta. Tenéis vídeos en el canal. Ya de Deck Profiles. Y tal. Para esa función. Porque si hago esto. En este vídeo. Que aparte. Me meto unboxing. Meto análisis y tal. Se me iría mucho. Mucho de tiempo. Pero si tenéis cualquier duda. Cualquier pregunta. Me la podéis dejar en los comentarios. Y os la respondo. Sin ningún tipo de problema. Pero bueno. Ya digo. Deck asquerosito. Deck cucaracha. No es en él. Pero tampoco le falta mucho. Y nada. Vamos a ir con esta lista. A jugar. Una partidita. Para que veáis un poco. Cómo funciona. Y a partir de ahí. Pues ya. Pues ya vamos. Mirando. Que por cierto. Se me había olvidado. También te digo. Para montarte este deck. Casi más. Es un poco más caro. Pero te recomiendo. Que si ya vas a gastarte pasta. Te montes en él. Al menos. Mi recomendación. Pero bueno. Voy a buscar una partidita. Y ahora ya volvemos. Y terminamos. Vale. Pues ya estamos por aquí. Vamos a ir segundos. Aquí tengo dudas. No tengo claro. Si es mejor ir primero. Y ir segundo. Meh. Meh. Bueno. Tenemos Kikunoyos. Que es buena carta. En este matchup. Pasamos. Pasamos. Siguiente turno. Es meter presión de 7. Y pero espero. Lo más probable es que se pique vida. Nosotros aquí podemos asumir. Aún lo podía haber mandado para abajo. Lo podía haber mandado para abajo. Kikun. Me cago en. Que se me ha ido. Vale. El evento de 0. Y el pero espero. Es que. Agh. Tengo que pegar de 5. Tarte en mano. Y aquí no me ha quedado otra. Hay que jugar la Kikunoyos así. Pero está expuesta. Es que. Ah. Soy subnormal. Tenía que haber defendido con el gato. Me podía haber mandado. Es resultista. Sí. Pero. Ah. Lo bueno es que lo ha resto en 5. Se puede poner solo en 6. Con lo cual. Al haber hecho el menos 1. No estoy a rango de poli. Así que no debería estar tan mal. Me pega así. Tiro 2000. Oro para buscar. Perfect. Me voy a separar con el blocker. Ok. No. Eh. Pegamos de 7. Miro mi vida. La dejo en el top. Vale. Asume. Perfecto. Volvemos a pegar de 7. Dos cartas en mano. Y metemos otra. No funciona así. Ahora ya estamos en rango donde estos están safe. Así que me da un poquito igual. Y el turno que viene en 8 dones con la mama puedo meter mucha presión. Voy a pegar de 6. Este vamos a defenderlo. Este ya lo asumimos. Ahí está la mama. Y ahora por 4 me metemos en clay. Ok. Pues doble mama. Perfecto. Pego aquí. Veo mi vida. Para abajo. Ya está. Ya está. Estamos bien. Estamos muy bien. Ya estamos 2. Mama. Perdonad el resfriado otra vez. Pero es que me cuesta respirar. Pegamos de 6. Trigger. Vale. Y pego otra vez de 6. Vale. 4 vidas con evento de 0 abajo. Mama en campo. Kikunoyos que si me los pega. O sea, si me los quiere quitar. Son más vidas. Full chili. Jugamos amarillo. No tiene mucha más ciencia esto. Así que... ¿Qué puede bajar así? A ver, la mama sería... Pero me seguiría curando la vida. Y baja la mama. Y yo le bajo otra mama en respuesta. ¿Y por qué no estamos viendo las mamas de 10? Me pinzó el perospero. Lo cual me molestó bastante. Las cosas como son. Sumimos. Quiero meter pelota. Para meter más presión. Pues puede no ser mala. No me disgusta. Porque por 8 ya no me la puede quitar. Es un poco greedy. Pero... Tengo tantas vidas y tantos recursos. Que creo que me lo puedo permitir. Acaba de caer uno de mis gatos de la mesa. Que top. Eh... De 8. Asumimos otro evento de 0. Pero... Esto. Eh... Me estás tirando modo lin... Rancio... Raro. Ok. Ok. Trasear. Vale. Entonces... Yo aquí... Tiro de mama. Gracias por la vida. Eh... De 6. Bien. De 6. vale 6 a ver, yo sé que aquí hay un evento de 0 por lo cual tengo una vida más y con 3 y 3 bichos en campo y teniendo evento de 0 y demás no tiene nunca opciones de quitarme de en medio eeeh perorín déjalo arriba y esto y nos quedamos con encima 1 para evento defensivo perfecto 5 a 6 me convierto en un 6000 y te tiro 1 asumo eeeh no trigger ok eeeh a ver te enseño el evento de 0 venga a ver aquí he pillado el evento de 0 por las risas podía haberlo parado pero eeeh turno siguiente con 1 en mano le pego de 7 se la tiene que asumir le pego de 7 otra vez y es o gasta las 2 en mano o asume y ya está en 0 y con 2 mamas más katakuri es que no es matemático pero a niveles absurdos lo que me sobra de cantidad de de daño así que nada aquí veis un poco lo que hace katakuri no es un mal deck no es un mal deck pero por lo que cuesta upgradear esto tienes opciones mucho mejores es lo que comentaba antes así que nada vamos a ir ya a cerrar el vídeo y ya para cerrar el vídeo poquita cosa más espero que os hayan gustado estos vídeos la serie esta que hemos hecho de los STs espero que os haya sido de utilidad que sobre todo a los jugadores nuevos os aclaro un poco las cosas y lo que decía antes cualquier duda me podéis preguntar sin ningún tipo de problemas tenéis tanto abajo los comentarios para feedback dudas lo que queráis como mi twitter discord insta que tenéis todo abajo en la descripción igual que todas las listas y demás cualquier cosita me podéis hablar por ahí me podéis preguntar y no tengo mucho más que añadir si os ha gustado el vídeo la serie o cualquier cosa podéis darle like suscribiros y activar las notificaciones apoyáis muchísimo y nada más eso espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo adiós